No! 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 Señor no estaba haciendo nada? Hey guys! Miércoles 13 de septiembre No sé si les pasa a ustedes pero Yo y mis compañeros de trabajo Andan con toda la sensación de que Vamos como un día adelantado Como que no estamos viviendo la hora Sino que estamos ya viviendo El 18 de septiembre Una de mis fechas favoritas del año Como ustedes ya saben Y he descubierto que hay mucha gente Que odia el 18 de septiembre Y no sé por qué esa gente ¿Pasa eso? Que pena por ellos Por ahí echo de menos la bici En realidad para mí Lo bacán del 18 de septiembre Es sensación tribal O sea, como que Todos nos juntábamos alrededor del fuego Conversando Mientras esperábamos que La comida esté preparada Pero a su vez entiendo a gente Que no le gusta el 18 Porque el 18 tiene muchas cosas Sagradables Si, digamos Digamos Hoy día Hoy día tuvimos un día súper 18 Y a las 5 Nos detuvimos Para disfrutar Una pequeña empanada Que en mi caso Fue más de una Y ¿Cómo me piden ser productivo En una semana así? Mañana salimos a las 2 Y Así no se puede ver mano La cuestión es que Yo hubiera Buscar al 11 Que le tocó trabajar Hasta más tarde Y ver ¿Qué pasa? Ver cómo Se vienen Las celebraciones ¿Te gusta el 18? Me gusta porque tengo días libres Y me gustan las empanadas En especial las orillas Las orillas Y las empanadas Los cachitos Dices tú Los cachitos Si ¿Quién es la parte que no te gusta Del 18? Cuando están todos curados ¿Cierto? Eso iba a hablar Porque yo no soy curada O sea O sea Eso es un poco ¿Qué pasa? 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 Eso es un poco Esto es una de las cosas malas del 18 Que es septiembre Y empiezan las alergias Para nosotros Lo alérgico es terrible ¿Cierto, Kiten? Cierto Aparte de la alergia Lo que es que el 18 Es como toda la cosa nacionalista Que se da ¿No gusta el nacionalismo? No No sé si es malo de por sí A mí no me gusta Es como O esa cosa así como Tienes que ir a las fondas Tienes que ir Es como Como el año nuevo Es como Tener que hacer las cosas A mí Cualquier día del año Denme Comida Un copete Y Puta gente Que uno quiere Y Tenía un 18 All year long Ya Por ahora Voy a dejar este lado hasta acá Porque Me siento súper mal Y Me hizo mal volver a trabajar Pero Estaba muy lento Volver con los vlogs Chiquillos Lo he echado de menos Así que Va a hacerlo bien Sin mirar a quien ¿Eh? ¿Eh? Recuerde Hidratarse harto Por cada Vaso de copete Un vaso de agua Trate de Tomar Licores Claros Y Nunca baje de Grado alcohólico Siempre vaya subiendo Y así tendrá un 18 Muy bueno Un lavado Un cocaine Un waso de Un Gracias por ver el video.